Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino está el contento, nada impuro allí entrará, sin el nuevo nacimiento ningún alma lo verá. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Ven Espíritu Divino, ven y escucha mi oración, ante ti mi frente inclino por mi regeneración. De este modo mi esperanza no vacila y llego a creer que la bienaventuranza en el cielo he de tener. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal, entonces le oí así decir. Camino del Calvario mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba mi cuerpo doblegó. Prosigue peregrino, prosigue peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría tú sufrir mi vida a compensar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar. Por eso al Salvador oí decir. Si solo un vaso de agua te pido que has de dar. De ti un vaso de agua solo he de levantar. Más y en tus aflicciones un almas de ayudar. De ti muy cerca yo prometo estar. No hay satisfacción en riqueza mundanal si se niega al Salvador. Esta vida es solo un sueño terrenal cuando andamos sin su amor. Treinta piezas de plata dieron por Jesús. Treinta piezas de plata por él quien es la luz. Yo también tengo culpa de su muerte cruel. Y te ruego Dios me perdones por ser tan infiel. Su mansión de marmol dejó mi Redentor por salvar al hombre vil. Nació despreciada tu incomparable amor. Nació despreciada tu incomparable amor. Fui hundido en males mil. Tres mil. Treinta piezas de plata dieron por Jesús. Treinta piezas de plata dieron por Jesús. Yo también tengo culpa de tu muerte cruel. Y te ruego, Dios, me perdones por ser tan infiel. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas fiel. Al oír tu voz en los potentes ruedos y ver brillar al sol en su ceniz. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presente. Al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. La pan y todo trabajo para mí terminarán. Cuando Cristo volverán. Cuando Cristo venga a su reino me llevarán. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo, cara a cara de veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajo para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero al Cordero al Cordero al Cordero. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En Duralín nunca me dejará. Yo vivo por fe. Él me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor al cielo. Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. No temeré, es fiel mi Señor. En Duralín nunca me dejará. Yo vivo por fe. Él me sostendrá. Él me sostendrá. En las olas curiosas del mar me encontré, solitario, perdido, sin luz y sin fe. Más de pronto al mirar un gran marco pasar, angustiado y sin fuerzas, angustioso exclamé. Sálvame, 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 ¿quién me quiere salvar? Sálvame, 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 sálvame. Sálvame, sálvame, sálvame. Alma triste que vas por tus sendas sin paz, naufragando en las olas curiosas del mar. Mi Señor es capaz de poderte salvar, si rendido a sus plantas tú quieres confiar. Me salvó, me salvó, me salvó. Hoy vos lo sabirás, me salvó. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día. Aunque pruebas y tristeza encontrarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche tendrás. En tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Tus apuros nunca deben de quitar de tu alma, dulce calma. No te olvides que la noche acabará. No te olvides que la noche acabará. De tu ser el dulce canto has de guardar. Ya la noche pasará. Ya la noche pasará con su favor. De tus penas ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Antico celeste en la noche tendrás. En tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Antes vivía esclavizado por las cadenas de mi maldad. Mas por Jesús fui ya libertado, dicha infinita Cristo me da. No tengo penas ni más cadenas desde que Cristo me libertó. Tu nombre aclamo, Rey soberano. Y te proclamo, mi Redentor. Libre del miedo con sus tormentos. Libre de males y sin sabor. Cristo me imparte. Cristo me imparte dulces momentos. Él es mi fiel emancipador. No tengo penas ni más cadenas desde que Cristo me libertó. Tu nombre aclamo, Rey soberano. Tu nombre aclamo, Rey soberano. Y te proclamo, mi Redentor. Soy la triste oveja que dejó al pastor. Cuando andaba perdido cuando él me encontró. Cuando andaba perdido cuando él me encontró. Y en sus brazos al dulce hogar me llevó. Y en sus brazos al dulce hogar me llevó. Con afán inmenso, luego me llamó. y a en sus rares al dulce hogar... Y hay un elegimiento de hacer todo. Seasono a mi lado, y al verme lloró, Lloro, ven mi triste oveja, escucha mi voz, obedezco dosas, soy el buen pastor. Señor, vamos al reparto, no reina la paz, allí donde mora mi rey celestial. Si por la fatiga no puedes andar, ven que entre mis brazos me puedo llevar. Ven mi triste oveja, vamos al revivir. Que muy tiernos pastos tengo para ti. Conmigo por siempre, tú vas a vivir. Tiene Cristo una mansión de gloria. La tierra preparada en los cielos, donde todos iremos a gozarnos. Ante el trono estaremos. Ya vislumbró en las nubes los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. Con gran gozo reunidos estaremos junto al trono, junto al trono. Pues iremos con cuerpos transformados al formar allí un coro. Que a vislumbró en las nubes los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. ¡Qué glorioso será cuando reunidos los linajes, lenguas todas! Que clamaremos unidos en los cielos. Vente al trono demos gloria. Ya vislumbró en las nubes los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. ¡Gracias!